¡Hola a todos! Habla César de Memo Burger, y hoy les voy a hacer un gameplay de Tales of Pirate 2, antes era Pirate 1, y este juego es bastante viejo, es de IGG. Aquí pueden ver que tengo creado un jugador, y es porque empecé a grabar y todo, y me desconectó el maldito juego, entonces, bueno, tuve que empezar a grabar otra vez, que es ahorita. Bueno, tenemos género, vamos a seleccionar el macho, porque yo soy macho, y pues, pueden ser cualquiera de estos dos, esta bestia o este chupado. Vamos a darle este, porque yo soy así. Bueno, aquí está, estas son las clases, y esta clase se divide en estos dos, y este así, y así. Bueno, vamos a hacer un Hunter. Vamos a dar, ok, close. Ah, no, no se puede. Ok, ahora sí le damos Next. Bueno, vamos a hacer el personaje igual al primero que tenía ahí. O sea, con pelo de Super Saiyan, que lo acaba de pasar. Y la cara también tiene que ser ojo verde para que sea Saiyan. Este es azul, ¿no? Ahí está, creo que este es. Ok, le voy a marcar Confirm. Ajá, aquí seleccionamos la zona donde quieren empezar. Y esto, no muchos juegos tienen esto, es algo bueno. Bueno, y como a mí me gusta el frío, vamos a empezar en la zona del frío. Ya que... Y también, aquí, donde estoy viviendo, está haciendo un frío bien rico, entonces... Vamos a darle ahí. Y este juego es de piratas. Obviamente, pudieron ver, hasta en el nombre lo dice, pudieron ver el tremendo barco que aparecía atrás de mí. Ok, entonces estamos en la zona esta. Welcome to Black. Bien. Ok, aquí estamos. Bueno, yo me acuerdo que yo lo jugaba con un amigo en un ciber. Ya que antes no mucho teníamos internet, ustedes bien saben. Íbamos al ciber, mi amigo estaba tan enviciado con este juego que cuando... Él tenía que irse, porque le hablaba a la mamá, o iba al baño, agarraba un lápiz, lo clavaba en el teclado, en el botón de recoger cosas, para que él solito recogiera las cosas. Qué maldito ese tipo. Pero sí, y llegó bien lejos. Yo también lo jugué, pero no llegué tan lejos como es más. I want to redeem, no, it's fine, no. Ok, y las misiones aquí, ¿cómo les hago? Ya ni me acuerdo. Ve, ahí va un personaje, ve. Un player. Bueno, este es otro player, pero es un... Se llama Pitbull. Bueno, ya ni me ac... Ufa, tenemos un tremendo lag. Bueno, aquí como que no nos aparecen en el ícono de... Ok, vamos a ver el mapa. El ícono de misiones y todo eso. O sea, no, este soy yo. Vamos a ver si me muevo. Ufa. Vamos a ver si cerremos esto. Map, no. Close, aquí está el tremendo botón de close. Bueno, qué raro que no tengo nada. Vamos a abrir la mochila, a ver si tengo algo para... Ahí está, ahí la ropa. Pucha, me ponen desnudo en el juego. Ahí está, ahí pongámonos las botas. Espadita. Ah, esta cajita se abre dependiendo del level. Opa. ¿Y esto? No puede ser. ¿Cómo puedo ser el level 70 para usar esto? ¿Por qué me dan esto? Wow. Newbie skillbook. You will... Consider completing quests. Ok, dice... Agent you and see you as princess. Tengo que hablar con una princess. Ok, vamos a ver qué encontramos en estas... En este lugar tan frío. Wow, 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 tenemos like. Horrible like. Ah, aquí está, ¿ve? Newbie Angela. Ok. Uy, qué pinta está este tipo. Ok, am I welcome? Done. Uy, ¿ya soy level 2 o qué? No. Vamos a aceptar. Ok, ¿ahora qué tenemos que hacer? Estas son las skills quests. Wow. ¿Tendrá... ¿Aurobrud o qué? Ya ni me acuerdo. No, no, creo que tenga... Bring letter to blacksmith bash in... Ok, tengo que ir under blacksmith. Y aquí están las coordenadas, ¿ve? Pero como esa coordenada es un relajo, Mejor... Me voy a buscarlo. ¿O saben qué? Mejor... Mejor si lo... Busco con las coordenadas. Ok, dice... Bring letter to blacksmith. Opa, sí tenemos aurobrud. ¡Qué bien! Así me gusta. Así me gusta. ¡Qué excelente! Opa, miren los tipos. No está mal, no está mal. Miren qué... Wow, qué bonito. Bueno, y este es el... Este es el... Blacksmith está... Wow. Este es Yeti. Ok, vamos a darle down. Ok, ahora que tengo que ser compadre. Incomplete. Bring letter in a city. Return to new big guy Angela. After that. Ok, vamos. Bueno, ya pueden ver que hay bastante gente todavía en el juego. Es bastante popular. Teníamos... Un montón de servidores. No se los pude enseñar. Creo que no se les enseñaron. Bueno, pero sí teníamos un montón de servidores. ¡Uh! Para un juego tan viejo. Todavía sí es lo más popular. Más adelante ustedes van... ¡Uy! ¡Qué pinta está este lobo! Bueno, más adelante van a poder... Hacer su barco. Que son diferentes tipos. Y... Y sí, van a lanzarse a... Al mar. Y van a poder... Atacar con el barco. Uy, este man tiene una armadura muy buena. Bueno. Aquí las armaduras me están gustando. Y las armas. ¡Qué bien! ¡Look! Ahí está Luke Skywalker. Versión vieja. ¡Ajá! How do you attack a monster? Uff, yo creo que he left. Great! Question 2. How to pick up item drop from a monster? Right click. No, left click on the left. Or presser. ¡Uff! Vamos a darle aquí. Sorry. ¡Oh, come carajo! No fregues. Ok, first round. Left click. Ok. Entonces será este. Right. Again, question 3. It's not so easy to find a target or a monster as other player in game. Click red letter in the quest. I'm sorry. Well done! Question. Top has a perfect mentor in this element. Which encourage a high level to help lower? When can't you find a mentor after level 10? Ay, no sé. Vamos a poner 10. Lo siento ustedes que me sacó el internet. Bueno, vamos a terminar con lo de look. Bueno, a ver si me acuerdo. Primero era aquí. Sí, first round. Ok. Después era left click. Después aquí. Sí. Después aquí en la red letter. Uy, aquí donde me quedé. Vamos a ver. Vamos a darle aquí. No estoy seguro. Sorry. Come nalga, bo. Qué carajo este tipo. Ok. Aquí. 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 30. Se come lodo. Maldito. Qué maldito. Porrón, mano. Aquí, ve. Ahora sí, 41. Maldita sea, Charlie. Ay, que tengo que hacer todos los rounds. Opa, no sé. Vamos a ver. Tal vez sea esto. Sorry, tú. ¿Saben qué? Mejor ignora el barbudo. Y vamos a salir de aquí a matar unos cuantos monstruos. ¿Qué les parece? Ese barbudo, maldito Luke. A ver si no me aparecen monstruos bien altos en esta afra de la ciudad. O sea que tengo esta espadita toda fea. Bueno, aquí están ya los guardias. Esto significa que ya por aquí deben haber monstruitos. Upa, que van a matar estas plantitas. Ok, vamos a ver. Otra cosa que me acuerdo es que ustedes van a conseguir gasolina. Tienen que reparar el barco también. Sí, en este juego. Qué bueno recuerdo me trae, en serio. Los juegos de antes eran increíbles. Aunque las gráficas no sean así muy llamativas. Pero el gameplay siempre es muy bueno. Bueno, recuerdo lo que me trae. Y la musiquita también. Qué musiquita. Vamos a seguir matando aquí. Upa. Entonces sí, la musiquita me gusta mucho. Las gráficas es anime. Así que para los que les gusta el anime. Para los que les gusta juegos de pirata. Este juego es muy bueno. Muy bueno. Bueno, pues ustedes creo que los voy a tener que dejar. Ojalá les haya gustado el gameplay, el juego. Por favor denle like. Comen, subscribe. Visiten en Facebook. Y como siempre les digo. No tengan like. Ojalá les haya gustado el video. Ojalá les haya gustado el video. Ojalá les haya gustado el video. ¡Gracias!